La primavera me piove En post me a porter foraxlet venga Per cango mi al destino Aguera tu pedera davanti a los Alma te mante cuando te espos Aguera tu pedera davanti a los Alma te mante cuando te espos Becca fa la fadiga magari per me Pensamos bien si estoy sin duda Adiós Alma te mante cuando te espos 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 Y si estoy sin duda Y tantas lluvias en la testa Aguera tu pedera como un pulso Aguera tu pedera como un pulso Aguera tu pedera como un pulso No te mante cuando te espos Aguera tu pedera como un pulso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.